Hoy quiero presentarles a una mujer decidida, fuerte y muy empoderada en el Señor. Venció la muerte y ella padeció por muchos años de anorexia. Hoy tenemos a Tanja Bojorge, una preciosa joven que es toda luz para todas las mujeres. Viene a inspirarnos, 26 años, nos va a comentar acerca de su historia, pero también cómo podemos salir adelante en medio de las adversidades. Así que con mucho amor recibiendo a Tanja. Me alegra muchísimo porque sos una joven que precisamente viene a inspirar a otras mujeres que pueden estar atravesando, Tanja, cualquier problemática. Y vos pasaste por una situación muy difícil en la etapa de tu adolescencia. Y hoy vemos a una Tanja preciosa con un gran testimonio. Bienvenida a Compartiendo con vos. Por estar nuevamente aquí, me siento muy feliz estar contigo, feliz y bendecida. Y me siento ya de la casa de vos, TV. ¡Qué alegría! ¡Me encanta! Sí, sos parte, sos esa mujer empoderada de la mano del Señor. Venciste también la muerte. ¿Cómo se puede superar, Tanja? Y para hablarles también a otras personas que pueden estar pasando por una dificultad sobre ese tiempo en el que vos estuviste prácticamente en una oscuridad y saliste de eso. Así es. Prácticamente viví siete años enferma. En febrero era un momento duro. Estuve tres hospitalizaciones. Una en un lugar de descanso. Dos en el hospital, estuve con enfermeras, estuve con muchas personas. Pero creo que lo que es vital es tener un equipo de especialistas. Y ahorita quiero darle las gracias especialmente a mi doctora psiquiatra, la doctora Luque, que atiende en el hospital Vivian Pela. Y a la licenciada, la licenciada, Rita Padilla, que estuvo conmigo en los momentos más difíciles. Y pues quiero decirles que gracias por la paciencia, porque estuvieron ahí conmigo y que fueron muy especiales conmigo. Y a todas las enfermeras del hospital que me cuidaron y estuvieron ahí encima de mí cuidándome, dándome mi comida, mis medicamentos. ¿Estuviste al borde de la muerte? Sí, estuve al borde de la muerte. Llegué con casi parocardíaco. Mis riñones ya estaban paralizados. Tenía hasta neumonía. Tenía calentura. O sea, fue un momento de que fueron muchas cosas. O sea, caí en un momento tal vez no estaba bien, pero cuando caí, caí y di el golpe fuerte. Y creo que Dios estuvo ahí siempre. Y la Virgen también estuvo conmigo protegiéndome, cuidándome para que yo pudiera salir de eso. Fueron momentos difíciles. Pero como les digo, hay que tener bastante apoyo de tu familia, de tus padres, de tus amistades. Como les dije, un staff de médicos que estén nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, consejeros. También como en aquel tiempo practicaba, estuvieron mis maestros de ballet, acompañándome, llegándome a ver. Entonces creo que eso fue vital para mí y poniendo todo en las manos del Señor, porque sin Dios no somos nada. Amén. ¿Qué lección obtuviste a través de esta experiencia de vida? Y te pregunto esto porque muchas veces las personas no agradecemos el momento tan precioso y tan valioso de cada día. Y realmente pasamos quejándonos o pasamos inconformes. Y hay que tocar fondo precisamente para llegar a entender el valor de la vida. Entonces me gustaría que me compartieras también cómo es esa nueva tanja. Muchas veces tenemos que llegar a tocar fondo para aprender a valorar aquellas cosas que no valoramos. A mí me pasó que yo no valoraba a mi familia. Yo vivía muy inconforme, vivía enojada con el mundo, era una muchacha que no hablaba. No es nada que ver con la tanja de ahorita. No hablaba, no era callada, no tenía amistades, no salía a los restaurantes a comer ni loca. Entonces creo que hay que ser agradecido. Y sí siento que si a mí Dios me dio la oportunidad de volver a vivir, porque fue como un renacer para mí, entonces quiere decir que el Señor quiere algo conmigo. Y a veces hay personas que igual les pasa, tal vez les dicen que ahí no, ahí no, ahí no. Y van de nuevo al mismo error. Pero cuando llegan a tocar fondo, y aunque no es bueno muchas veces llegar a tocar fondo, pero se aprende y creo que se renace aún mejor. Tanja, hay jóvenes que están pasando por esa problemática que vos experimentaste, como es la anorexia, ¿qué les puedes decir precisamente o algunos rasgos que se pueden identificar si es que están cayendo en esa problemática? ¿Qué podemos decir? Principalmente los principales, obsesión con el peso, con el ejercicio, en contar calorías, en medirse todos los días, en pesarse todos los días, no querer salir, no querer pasear con sus amigos, miedo, cosas de depresión, otras personas se hacen daño, se cortan. Entonces, todas esas cosas, y también muchos se comparan con las figuras públicas. Quiero decir, ay, que mira, esta tiene la cintura en no sé cuánto y yo quisiera ser ahí. Ahí es vital, porque ahí puedes tener algo que una persona esté padeciendo de anorexia. Porque yo comencé así, yo quería ser como tal, como fulanita, y entonces me metí tanto eso en mi cabeza que llegué a pesar 63 libras. Entonces, creo que eso es vital. Y estar no solo a los jóvenes, porque también las niñas ahora tienen acceso a las redes sociales y pueden ver dietas, pueden ver muchas cosas que no son buenas. Y también en los niños hay anorexia. Poco, pero supuestamente ahora hay más. Tanja, te ubicamos en las redes sociales por si ustedes quieren seguir compartiendo. Y me voy a poner de pie para que me regalen en estos momentos un encuadre con Tanja, porque te voy a abrazar fuerte, mi corazón. Gracias, es bello decirte que te queremos mucho. Gracias. Continuamos con más y compartiendo con vos. Tanja, vos Jorge, la encuentran en redes sociales también. Gracias por el favor de su atención. Gracias. 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 ¡Gracias!